Noticias, noticias y más noticias, cada vez llegan más noticias y actualizaciones de Piggy Y hoy vamos a ver una de ellas, recuerdan, recuerdan el mapa Piggy clásico El que dijo Minitoon que va a llegar posiblemente si cumplimos una meta ¿Cuánto lo sabían? ¿Cuánto no lo sabían? Pues yo le voy a dar un recordatorio ahora mismo Seguramente ahora me van a matar porque estamos en modo traidor El recordatorio le voy a dar lo siguiente Vamos a poner en la pantalla sobre este video que ya hablé anteriormente Hoy hay noticias al respecto, si te has emocionado deja tu like Primero si te gusta Piggy, comparte Pero esto viene a ser así Le pongo en la pantalla así chiquitito o grande, lo voy a agrandar Este es el video donde jugaron o Minitoon creó un Piggy clásico Este es el mapa que va a llegar próximamente Mejor dicho, va a llegar ya en nada Pero, ¿qué pasó y por qué aún no llega? ¿Qué pedía Minitoon? Pues Minitoon en este juego, mejor dicho, en esto que ha creado este mapa clásico de Piggy Pedía una cantidad Y esa cantidad la voy a poner en la pantalla Porque Minitoon decía que necesita 25k de likes en ese video Para que llegue el juego Él iba a traerlo, iba a subirlo No sé si iba a ser un añadido del mismo Piggy O tal vez un apartado, no estoy seguro Espero que sea un mismo añadido del Piggy En el mismo juego Más seguro que sí ¿Y qué pasa? Pues, adivinen Ya llegamos a la cantidad Ahora el video tiene 26k likes Eso significa que ya en nada va a subir este mapa Pero no solamente eso No solamente eso Porque para esto tenemos que ver el emblema Porque ya subió Minitoon el emblema Ya tenemos emblema del juego ¿Y qué significa esto? Pues ahora les explico Justamente aquí estoy en el emblema Se llama Tú has escapado El emblema es la imagen del mapa O mejor, de la casa de Piggy clásico Acá está este emblema Subido el 23 Justamente si tú yo estoy grabando el 23 Tú seguramente estás viendo el 24 Tal vez el mismo 24 sale el mapa Así que tú tienes que estar atento A Piggy Atento, atento A ver si ya la actualización te muestra Que ya salió este mapa Dice Tú escapaste de Piggy Vamos a traducirlo mejor Para que se lea Dice Escapaste de la casa Piggy Espero que no estuvieras demasiado asustado Porque yo estaba O sea Uno de los recuerdan En el mapa clásico Minitoon pone muchos sustos En uno de esos sustos Seguramente va a aparecer él Pero como dije Ya ha subido el emblema Aún no se ve en el mismo Piggy Pero ya está En el mismo Minitoon Porque miren Yo estoy acá en Roblox Estoy moviendo todo esto Ven cómo selecciono Esto es en el mismo Minitoon Solamente falta que lo publique Y tal vez emocionado Por este Piggy Comparto lo mismo Recuerda que esto va a salir Dentro de nada Dentro de nada O me puedo equivocar Tal vez los va a separar Para el fin de semana Pero yo pienso Como ya subió el emblema Tal vez en el mismo 24 O el mismo 25 Ya tenemos el mapa Para poder jugar Y cuando lo saquen Voy a tener un video Mostrándote todo Lo que tienes que saber Al respecto De ese mapa Si te ha gustado Dime en los comentarios Qué es lo que piensas Al respecto Si te ha gustado Comparto ahora mismo Ahora me encuentro Un fan games De Piggy De acá en adelante Ya se viene el relleno Por si te gusta el relleno Pues quédate Si no te gusta Pues ya viste La noticia del día de hoy Ven Es un mapa normal Un mapa clásico Vamos a intentar Escapar este mapa Vamos a ver Si lo logramos o no No está George Lo han quitado No sé por qué Lo han quitado a George Venimos por aquí La verdad chicos Se dan cuenta Que Piggy Está cada vez Más vivo que nunca Cada vez Más actualizaciones Cada vez Hay más contenido 2024 Como dije Parece que es El regreso De Piggy Piggy Ha vuelto A la vida Después de tanto tiempo Mira este bot Este bot Vamos a escapar el bot El bot Muy lento para mí No va a alcanzar Se queda ahí Ahí está Ahí se quedó Vamos Bot buggy Funciona el truco o no A ver Si El truco funciona Este bug de aquí Lo han arreglado Quiero que me digan Ustedes que saben De Piggy Eso de poner La llave inglesa En la pared Lo han arreglado O no Tengo curiosidad Porque No sé si ya no se puede O se puede Ay, ay Ay, que me muero Que me muero Eh, necesito la madera La madera creo que está arriba Acá la madera Sí Esto no funciona, miren Ah, no, sí funciona Pensaba que no funcionaba Agacharse Eh, por aquí Ahora sí Creo que la hacemos Rápido El sonido de los Las cosas son fuertísimas En este juego Eh Uy, uy, uy Uy, uy, uy Listo Llave A Naranja Que se me olvida Que la dilexia La dilexia No me deja No me deja decir bien Uy, mira Las cosas que tengo acá Eh, eh, eh Ok Así Otra vez por aquí Vamos a ahorrar tiempo Así Listo Lo hacemos rápido También Esto de saltar por la ventana Es un bug O es algo normal Porque he visto A unos fan game de Pi Que Saltar por la ventana No este No se puede Se lo bloquean Eso es lo que No estoy muy seguro Lo colocamos aquí Listo Ya blanca Ya casi Escapamos De este Piggy Uy 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 A ver Señores Creadores de este juego Este no es muy clásico Que digamos Esta pared No es clásica Te has confundido Pareño clásica El bol se murió Así que Ahora nos vamos Escapamos Del mapa Clásico Agarramos esto Y listo Rompemos La parte de abajo Agarramos La key La key Que no es clásica Y al final Este mapa clásico Vendría a ser un mapa normal Solamente cambió Las paredes Ah pero Este tampoco es clásico Este tampoco es clásico Bueno 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 Ya Ya está Ya no molesto Así que Escapamos Si te ha gustado Comparto ahora mismo Si te ha gustado esta noticia Ya está Nada en salir El mapa clásico De Piggy Recuerda estar suscrito Para no perderte Más información Que te trae Más adelante Si te gusta Piggy Muestra tu apoyo Deja tus comentarios Así que Yo me voy Cuídense Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós